La Zambita Alpa Corral Y con la Zambita Alpa Corral hacemos el gran cierre con Carlitos aquí, la voz de la casa La Zambita Alpa Corral Y a su lado va, con su serpenteal, aquel río manso que es un manantial Y a su lado va, con su serpenteal, aquel río manso que es un manantial El azul distante de su montaña es una viva recordación El aromita y de su vegetal, con levanto brillo y peperina El aromita y de su vegetal, con levanto brillo y peperina Allá va mi canto con toda el alma, para la sierra de aquel lugar Donde el sol le abraza y el aire besa, mi más tibieza de Alpa Corral Donde el sol le abraza y el aire besa, mi más tibieza de Alpa Corral Donde el sol le abraza y el aire besa, mi más tibieza de Alpa Corral Las aves cantan al retornar Quisiera volver, ponerme a escuchar Conciertos de trinos que al cielo se van Quisiera volver, ponerme a escuchar Conciertos de trinos que al cielo se van Con la serena brisa nocturna Sofriar de cerros perdiendo más En la inmensidad del verde sausal Y platea el río en la oscuridad En la inmensidad del verde sausal Y platea el río en la oscuridad Allá va mi canto con toda el alma, para la sierra de aquel lugar Donde el sol abraza y el aire besa, mi más tibieza de Alpa Corral Donde el sol abraza y el aire besa, mi más tibieza de Alpa Corral Donde el sol abraza y el aire besa, mi más tibieza de Alpa Corral Donde el sol abraza y el aire besa, mi más tibieza de Alpa Corral